Son unas cajitas de muertos Mira, son unas cajas de muertos chiquitos Tal vez sea por los Tal vez sea A lo mejor una para mí, güey No, no, no Para los de la guardería ABC Ah, la guardería ABC, sí es cierto Oye, qué buena onda Qué bien Son los ataúdes de la guardería ABC ABC Me parece muy bien que estén apoyando a esos pobres angelitos Exactamente No, la que no habla No, no, no No, no, cómo creen No, sí se pasaron de No 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 puede poner a los niños En cámara En cámara, no No podemos O sea, qué No, no, no Pero son niños No, pero no es válido Qué poca madre Sí Sí, la verdad A los de la guardería ABC ¿Cuántos salieron a protestar por ellos? ¿Quién mataron? ¿Quién mataron? ¿Quién dice ahí en el ataúd? No, no No, no No, ya Ah, no, no Nada más o sí ¿Quién mataron?